Música Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua camarada y nunca me anda una Que yo me pongo un pantalón y una camisa con remiendo se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un marrón Cuando pasé yo el otro día por la avenida, vanas grandes se echaron a reír Y le tiraban trompetillos un tan son que yo llevaba de los tiempos ¡Hé-há! Música Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua camarada y nunca me anda una ¿Qué gente averigua, qué gente averigua? ¿Qué gente averigua, camarada, y nunca me ha changed? ¿Qué gente averigua, qué gente averigua? Que gente a ver en Guacamara y nunca me ha hablado na